¡Aleluya! Voy a adorarte solo a ti Como te voy a expresar lo que siento Por todas las cosas que tú has hecho a mí Y decirte lo que llevo arriba y dentro Voy a adorarte solo a ti Te amo, Señor, porque hay esperanza ¡Aleluya! Gracias, Señor Tengo motivos para expresarte lo que siento Por todas las cosas que tú has hecho a mí Y decirte lo que llevo arriba y dentro Voy a adorarte solo a ti Tengo motivos para expresarte lo que siento Por todas las cosas que tú has hecho a mí Y decirte lo que llevo arriba y dentro Voy a adorarte solo a ti Yo te glorificaré Yo te glorificaré Porque tú eres mi vida Eres todo para mí Te adoraré Yo te glorificaré Yo te glorificaré Porque tú eres mi vida, Señor Eres todo para mí Te adoraré Te adoraré Gracias, Señor Porque dulces notas Me acompañen en esta noche Vive el Señor para siempre Esa palmita que se escucha ¡Aleluya! 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 No te glorificaré, no te glorificaré Porque tú eres mi vida, eres solo para mí Te adoraré, no te glorificaré No te glorificaré, no te glorificaré Porque tú eres mi vida, eres solo para mí Te adoraré, gracias Señor